Hello my people, bienvenidos sean a el canal. El día de hoy tenemos una video reacción, vamos a reaccionar a un video que me tropecé de casualidad que se llama Venezolanos opinan sobre Argentina. Este video fue grabado en Venezuela y lo conseguí en el canal de Ari Blanco, no lo conocía, la verdad es que me salió recomendado, sugerido por el tipo de contenido que yo veo y me pareció súper interesante, así que vamos a reaccionar ya mismo. Antes de comenzar el video les pido por favor que se suscriban al canal, eso a mí me ayudaría muchísimo y luego de ver el video si les gustó recuerda darle un jugoso like, manito arriba. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, el video fue subido el 11 de abril, hace un par de meses y cuenta con 5269 reproducciones, vamos a comenzar, vamos a ponerlo en pantalla grande. Buenas, ¿qué más mi gente? ¿Cómo están? En esta oportunidad me encuentro una vez más en las calles de mi hermoso país Venezuela, nada más y nada menos que para grabar un nuevo video para la sección de ¿Qué opinan los venezolanos de los distintos países del mundo? Y el día de hoy le toca a un país que me encantaría conocer, que está entre los primeros que me gustaría conocer a mí de Latinoamérica y es nada más y nada menos, como lo pudieron ver en el título, que Argentina, ese hermoso país donde han nacido grandes futbolistas como Maradona, como Messi y que tiene una gran selección de fútbol. Yo le voy a preguntar a los venezolanos qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escuchan Argentina. Fíjense que el estereotipo de fútbol, yo se los había dicho en un video pasado de que nosotros como venezolanos solo nos llega allá a Venezuela solamente cosas como de fútbol, es muy raro que te llegue otra cosa, es muy raro, o sea, a ver, está Soda Stereo que también llega, pero no todo el mundo es rockero, o sea, el fútbol es universal, el rock hay gente que quizás le gusta, hay gente que no le gusta, pero el fútbol en línea general todo el mundo lo conoce, así que por eso es que allá todo es Maradona, Messi, cuando te dicen Argentina. Espero que esta música no tenga copyright. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente o qué opinas tú cuando te digo Argentina? ¿Qué me dirías? No, pues un país súper grande, hermoso. Tienes el tapabocas al revés. Este, me gustaría conocerla algún día. ¿Alguna ciudad en específico que te llame la atención? Todavía no. ¿Pero te gustaría conocerla? Sí. ¿Y algún mensaje para los argentinos? No, bueno, igual que se cuiden, cuidarse, usar el tapabocas y primero que nada, este, el, este, ser humanos. Primero, cuando le preguntaron una ciudad específica, no supo, debe ser que no conoce la ciudad, no está mal, o sea, no estoy criticando, se lo digo que quizás no saben. Segundo, el acento me pareció que es andino, o sea, que esto puede ser que sea en San Cristóbal, en Mérida, en Trujillo, no lo sé. ¿Qué opina usted y qué es lo primero que se le viene a la mente cuando yo le digo Argentina? Argentina, imagínese. Se me viene a la mente el futbolista Diego Armando Maradona. Fútbol, es que es así, o sea, uno de una vez allá se le viene a la mente es futbolista, fútbol, porque es que realmente lo que llega allá es fútbol de Argentina. Argentina, que ya murió, pero no, no lo veo como esa persona que tuvo problemas con el alcohol y las drogas, sino veo es el futbolista que fue capaz de ser el mejor del mundo en su, en su tiempo. Y algo que te llame la atención de Argentina, alguna ciudad que te gustaría visitar, ¿qué me dice? Sin duda alguna, Buenos Aires, me gustaría conocer Buenos Aires, dicen que es algo europeo, que se siente uno como que se tuviera en Europa, creo que se parece mucho a Mérida, en ese sentido, Mérida-Venezuela. Entonces creo que Buenos Aires sería fabuloso para conocerlo. ¿A Mérida? Pero yo fui a Mérida y no lo conseguí muy parecido a Europa. En cambio, cuando vine a Buenos Aires, sí me, o sea, estaba caminando por unas calles y yo decía, esta vaina es como caminar en Roma o en París. O sea, de verdad sí me causó mucho cortocircuito. Mérida es hermoso, tengo muy lindos recuerdos de esa ciudad, muy, muy, muy hermosa, pero no se me viene a la mente nada de Europa cuando me dicen Mérida. Bueno, sigamos. ¿Algún mensaje para los argentinos que nos puedan estar viendo? Guau, bueno, ¿qué mensaje le podemos dar a los argentinos? Bueno, que busquen de Dios lo más importante en esta transitoria vida, porque esta vida es transitoria. Esto es un ratico nada más. Lo importante es que busquemos de Dios, que busquemos al que hizo los cielos y la tierra, al que tiene el poder y tiene la autoridad, nuestro Señor Jesucristo. Argentina, ¿qué me dirías de Argentina? Pónchale, hermano, de eso es igual, lo mismo. Lo mismo porque yo nunca he salido de mi país. En verdad, en verdad, no, no. ¿No conoces nada que te llame la atención de Argentina? No, no, hasta ahora que sí sé que Argentina es una ciudad que por la economía ha sido muy buena. ¿Y te gustaría...? Bueno, evidentemente acá hay muchas personas que viven en una burbuja. Lo dije la otra vez en uno de mis videos que yo incluso estuve en esa contraparte. Yo en algún momento, estando mucho más joven, estuve en esa burbuja de que no había salido de mi país y no tenía acceso a otra info, solo lo que me llegaba de la televisión. O sea, estaba muy limitado y el Internet no estaba tan centralizado como hoy en día, que cualquiera tiene acceso a Internet. Evidentemente, bueno, hay personas que quizás tampoco tienen mucho nivel de estudio. Él dice que Argentina es una ciudad. No lo estoy cuestionando, no lo estoy señalando. Solo digo que no todo el mundo tiene la misma educación y no todo el mundo tiene el acceso a lo que hoy en día es Internet, redes sociales y todo eso. Hay gente que, bueno, vive en zonas muy rurales y por eso quizás no tiene ni idea cuando te dicen Argentina, cuando te dicen Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia, lo que sea, porque han vivido toda su vida en una burbuja. No porque ellos quieran, sino porque, bueno, las condiciones se han dado para que estas personas estén así. ¿Va a visitar Argentina? Bueno, Jairo, por allá. Podrías, sí, también. ¿De vacaciones o a trabajar? A trabajar un año porque esto aquí está muy duro. ¿Algún mensaje para los argentinos? Y lo mismo, que se ayuden y que piensen en la gente extranjera, que los tratan como hermanos. Así como Dios dijo a los israelitas que el extranjero lo tratara como hermanos, pues porque uno es esclavo aquí. Esto me llama mucho la atención porque de las tres personas que han entrevistado, las tres personas, el mensaje ha sido de Dios, de religión, de... Yo no sé, o sea, yo entiendo que Venezuela es un país muy religioso porque viví ahí y sé cómo es toda la gente, cómo cree y todo esto. No todo el mundo cree en la misma religión. Hay evangélicos, hay cristianos, bla, bla, bla. Pero siento yo que desde que me vine, no es... O sea, ustedes saben que yo soy ateo y no creo en nada de estas cosas. Y desde que me vine, quizás le he perdido la pista a cómo se han dado las cosas. Pero siento yo, mi perspectiva es que la gente se ha vuelto más fanática religiosa últimamente. Bueno, hay muchas cosas por las cuales esto podría pasar. Yo creo que una de ellas es que todo el daño que ha causado la dictadura y las esperanzas se han perdido. Entonces como que necesita un refugio espiritual para poder apoyarse y salir adelante. Bueno, es lo que yo más o menos creo. A lo mejor estoy errado, no lo sé. No digo que está bien o que está mal. Cada quien es libre de creer en lo que quiera. Yo particularmente no creo en nada de religiones o deidades. Pero él o la persona que quiera hacerlo, están en todo su derecho y se respetan. Claro, en la forma en que uno tiene que parir de... En la forma con el sueldo. Uno tiene que parir con el enfermo agrandable y hacer una cosa y otra por no poder. Y es muy poco el descanso que uno tiene a veces. Bueno, me encuentro con mi esposa. Y la pregunta para ti, mi amor. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas Argentina? Bueno, un país hermoso. Su capital, Buenos Aires. Súper linda. No la conozco en persona, pero sí he visto muchas series de allá. Y es súper bonito los paisajes que tienen. Me gustan mucho los actores de allá. Son excelentes en su trabajo. Y pues, un saludo a todos esos argentinos. ¿Alguna ciudad en específico que te llame la atención o te gustaría conocer de Argentina? Bueno, Buenos Aires. ¿Y algún mensaje para los argentinos que nos puedan estar viendo? Bueno, que Dios los bendiga y que sigan haciendo esas series tan calidad. ¿Y qué será lo primero que se... Bueno, ¿qué se nombra? Una serie, para saber. Pero está bueno, mira. Fíjate, ella ve algunas series argentinas. No sé cuáles serán. Hay varias, pero no sé cómo habrá llegado o ha tenido acceso a eso. Porque, ah, bueno, puede ser con Netflix. Netflix alguna, qué sé yo. Le viene a la mente a una niña cuando escucha la palabra Argentina. Bueno, el jugador Messi, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Ve fútbol de una vez. Guau, ¿y te gustaría conocer las tierras argentinas? Claro que sí. ¿Algún mensaje para los argentinos? Que Dios les bendiga a todos. Amén. Religión nuevamente. Amigo, recuerda que si te está gustando este video, la mejor manera de apoyar este contenido es que le des me gusta. Sí, denle el me gusta a ese video y suscríbanse también a mi compatriota y también mi compañero de creación de contenido. Ya que él fue el que realmente hizo este video, yo solamente estoy reaccionando, pero todo el crédito es para él, porque él fue el que salió a las calles y empezó a entrevistar gente. Yo en mi momento también lo hacía acá en Buenos Aires y sé que eso lleva y requiere muchísimo trabajo. Así que, nada, vayan y suscríbanse a su canal. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas Argentina? ¿Qué me dirías? Bueno, Argentina es un país muy... ¿Cómo decirte? Argentina es un país muy... ¿Cómo es? No sabía qué iba a decir, se le fueron los pobres. ¿Tipo europeo? Sí, estilo europeo. Ojo, no me estoy burlando, no quiero que esto después lo saquen de contexto y vayan a decir que yo me estoy burlando de la gente. No, yo estoy dando mi punto de vista como un espectador del video. Me da risa porque duró mucho rato pensando y no le salía la palabra y lo tuvieron que ayudar. De que a cualquiera le pasa. Esa es la inmigración más grande que hay en Europa, en Latinoamérica. ¿Algo que te llame la atención o quieras conocer en algún momento de Argentina? Bueno, si podía ir, podía viajar, conocer, porque tiene cosas más bonitas como todo país. ¿Y algún mensaje para los argentinos que nos puedan estar viendo? Bueno, que la pasen bien y que se cuiden de lo que está pasando en este momento. ¿Qué más nos queda? Y bueno, que todo, que estamos pasando en esto y bueno, que se cuiden, que se cuiden mucho. ¿Cuándo escuchas la palabra Argentina? Argentina, Argentina, bueno, Buenos Aires. Me gustaría ir por supuesto a visitar Buenos Aires. Me encantaría y bueno, ojalá que Dios nos permita algún día ir por allá. Ok, ¿alguna ciudad aparte de Buenos Aires que conozca a Argentina o te gustaría conocer? ¿Qué me dice? Bueno, de verdad no he indagado mucho, simplemente me quedo allí en Buenos Aires por ahora. Pero que no he indagado de verdad muchas ciudades allá, pero sí me gustaría ahí, obviamente. Ok, ¿algún mensaje para los argentinos que nos puedan estar viendo? Bueno, que Dios le bendiga y si hay algún venezolano allá, que bueno, que les ayude a los buenos venezolanos, ¿no? Que vayan a trabajar y que bueno, que cuando quieran venir por aquí por Venezuela son bienvenidos también. ¡Epa, gracias! Ese saludo es para mí porque soy un venezolano y qué loco que nuevamente la religión esté acá presente en el video. Y si te pregunto sobre otro país, por ejemplo, ¿qué opinas tú o qué se te viene a la mente cuando escuchas Argentina? Messi. Fútbol. ¿Crees tú que es el mejor jugador? Obvio. Por encima de Maradona, de Pelé, de Cristiano. ¿Quién es el mejor para ti? ¿El mejor? Maradona. ¿Y también es de Argentina? Que yo sepa, no, no sabía. Sí, Messi y Maradona son de Argentina los dos. Ah, mira, Maradona no sabía que era de Argentina, mira. Para que veas. Bueno, y te gustaría... ¿De dónde pensaba que era? Me causa intriga ahora eso. ¿De dónde pensaba la muchacha que era Diego Armando Maradona? ¿Tenés en algún momento Argentina? Quizás Buenos Aires. ¿Qué te gustaría? Buenos Aires, sí. Sería bonito. Envíale un saludo a todas esas personas de Buenos Aires y de Argentina. Hola. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas esa palabra Argentina? Lo mismo, porque yo digo que todos los países, pues, en una cosa o la otra, pues, están pasando por situaciones. Epa me provocó ese lado. Está bueno esa barquilla. Como Venezuela, pero... Yo opino lo mismo, pues, de cualquier otro país es lo mismo. Porque irse de Venezuela no es fácil. ¿Y te gustaría conocer Argentina, Buenos Aires, algo por allá? Sí, de paseo. De paseo, ¿verdad? Ajá, buenísimo. Bueno, un mensaje para los argentinos. Bueno, que luchan por sus sueños. Y bueno, si son venezolanos, pues, más. Ok, muchísimas gracias. Un saludo para los argentinos. Bueno, y si son venezolanos. No tiene sentido eso. Pero ajá, entendimos, entendimos. Y me dice su helado. Sé que voy a sonar muy troll y la gente a lo mejor se va a molestar de que, che, topo, te estás burlando. Pero no me estoy burlando, de verdad, no me estoy burlando. Solo estoy... O sea, así veo yo los videos. Es una reacción que yo tengo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este interesante video. Ok, buenísimo. Estuvo bueno el video. La verdad está bueno. De hecho, me voy a suscribir a su canal. Está muy, muy cool. Miren, le voy a poner acá. Se viene la reacción en mi canal. Pendiente. Saludos. Pero igual les digo. Y les vuelvo a repetir. No, no, no. No me estaba burlando ni nada. En lo absoluto. O sea, me gustó el video. De hecho, el muchacho tiene muy buen potencial. Me parece que la está rompiendo por ahí. Tiene muy buenas vistas en cantidad. O sea, tiene casi las mismas vistas de suscriptores. Eso está bueno. La verdad que sí está bueno. Así que nada, gente. Bueno, yo por acá me despido. Espero les haya gustado. El video. Recuerden suscribirse a mi canal. Es Topo Mágico. Ahí es completamente gratis. Seguirme en mis redes sociales. Que es arroba javicoro por acá. Miren, arroba javicoro. Instagram, Twitter, TikTok, arroba javicoro. Me consigues en todo. Y bueno, vayan a suscribirse también a este canal. Que reaccionamos. Que la verdad que está súper cool. Y yo me despido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ya saben que soy el Topo Mágico. Desde Buenos Aires, Argentina. Se les quiere. Adiós. 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 Adiós.